Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te enseño las novedades que ha traído la página de venta online de servilletas de Pinto de Blu para este mes de agosto, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Lo primero es recordarte que vamos a utilizar en los trabajos de finales de agosto y septiembre el pegamento para decoupage mate, como siempre, de American Deco Art. Os dejaré los enlaces a estos productos en la cajita de información del vídeo. También vamos a hacer vídeos de decoupage sobre tela, con este producto que es el producto específico para decoupage sobre tela. Y también haremos decoupage sobre cerámica. Así que prepararos para los vídeos de finales de agosto y principios de septiembre que haremos este tipo de vídeos de decoupage sobre tela y sobre cerámica. Y ahora os voy a enseñar las servilletas, las novedades de Dipinto de Blu. Mientras veis las servilletas os voy a hablar un poquito de la página Dipinto de Blu, que es donde yo compro estas servilletas tan bonitas. Dipinto de Blu es una página de venta online de servilletas que hace envíos a todos los países. Tiene muchísimas servilletas ordenadas por temáticas. Podéis comprar las servilletas por unidades. Si necesitáis dos unidades, dos servilletas para un trabajo, pues no tenéis por qué comprar un paquete entero. Podéis comprar las servilletas, las unidades que vayáis a necesitar. Este mes, si podéis daros cuenta, he traído un montón de servilletas de temática de Navidad. Porque Dipinto de Blu está trayendo muchas servilletas de Navidad porque ya se acercan las fechas. Y tenemos que ir preparando porque, por ejemplo, en Latinoamérica los envíos, veis, estas de Navidad es la que yo me refiero, que son una monada. Son preciosas. Y ya os digo, en Latinoamérica tardan un poquito más que el envío aquí en España. Así es que si, como ya se acerca la fecha de empezar con los trabajitos de Navidad, si estáis pensando ya en esos trabajos, pues ya podéis empezar a mirar servilletas de Navidad que ya las tenéis disponibles. También deciros que tienen un apartado de servilletas que están en liquidación y están muy bien de precio. Os dejaré, como siempre, en la cajita de información del vídeo, el enlace a su página y toda la información. Estas con flores de colores las he pedido en tamaño normal y en tamaño pequeñito. Y estas son las de Navidad a las que yo me refería antes. Veis también en tamaño grande y en tamaño pequeñito. Son súper simpáticas y vienen en diferentes colores. Estas son las mismas, pero que viene con un fondo blanco y un fondo amarillo. Unas flores lilas. Paisaje también he cogido bastante este mes. Flores. Más flores. Este mes he cogido algunas servilletas pensando en decoupage, pero también para incorporar el decoupage a mi art journal. Ya os enseñaré algunas de las páginas que estoy haciendo. Esta, por ejemplo, para hacerla en el art journal. Fijaros este paisaje, qué bonito. Estas ya las he utilizado en un trabajo anteriormente que os gustó mucho. Estas de escritura, de caligrafía, que son muy socorridas. Estas me gustan mucho porque tienen mucho colorido. Estas dos, que son de flores de estas tropicales. Estas también las utilicé junto con las tablitas de madera, que os gustó mucho. Otro paisaje. Esta para mi art journal. Que es muy bonita, es muy original. Estas vintage, que son también muy, muy bonitas. Otro paisaje. Otro paisaje. Este paisaje oriental, que también es súper bonito. Un paisaje navideño. Estas de hojas. Otro paisaje. Este paisaje marino. Otro paisaje. Y este es grande. Más paisajes. Ya os digo, este mes también he cogido muchos paisajes, que tenía muy pocos. Hiedra. Un paisaje marino. Notas musicales, partituras. Y otras de hiedra. Y ahora vamos con la sección vintage, que están descatalogadas. Eso quiere decir, que ya no van a traer más de estos modelos. Las unidades que les quedan, son las que hay. Ya no van a traer más, porque el fabricante no va a hacer más. Así que las unidades que quedan en venta, son las que hay. Tenéis que aprovechar, porque ya no van a hacer más. Así que, os voy a enseñar los modelos que hay, que son los que quedan. Por si os gustan. Y aprovechar en el siguiente pedido que hagáis, porque ya no van a hacer más. Hay que diferenciar una cosa. Y es que, estas están descatalogadas. Y eso quiere decir, que ya no las fabrican. Que las que hay, son las que les quedan. Que ya el fabricante no las hace más. Así que, las unidades que les quedan, son las que hay. Ya no hay más. Y Dipinto y Blue, se quedó con la partida que les quedaba al fabricante. Y ya no quedan más. Así que, las unidades que tienen, ya son las que quedan. A mí, este tipo de servilletas, las muñequitas vintage y las flores, son las que más me gustan. Y como siempre, os dejaré toda la información en la cajita de descripción del vídeo. También deciros, que la página Dipinto y Blue, tiene un apartado de dudas frecuentes. Ahí podréis resolver, cualquier tipo de duda que tengáis, acerca de los envíos, el coste o cualquier tipo de duda. Y ya no hay más. Y vamos llegando al final del vídeo. Te recuerdo que estas servilletas están descatalogadas. Y ya no van a traer más, no quedan más. Y te dejaré toda la información en la cajita de descripción del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un besito muy fuerte. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!